Zapatil, Zapatil Zapatil, Zapatil, Zapatil Y sáquenle, sáquenle, sáquenle por la arena, perdiste. Y así se van las raquitas, compadre, a partir de los bolitos de caballo. Y así se van las raquitas, compadre. Y así se van las raquitas, compadre, a partir de los bolitos de caballo. Y así se van las raquitas. Y así se van las raquitas, compadre. Y así se van las raquitas. Y así se van las raquitas, compadre. 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 A ver, a ver qué se pasa, a ver qué se pasa primero A partirle, a partirle, a partirle A partirle, a partirle A partirle, a partirle, a partirle A partirle, a partirle 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 A partirle